Música Estos encuentros que realiza la Fundación son muy importantes porque se produce una retroalimentación muy positiva y van permitiendo que la red esté viva, que es un propósito que tiene la Fundación de activar esta red para que se vaya fortaleciendo. En recibir a gente de otros lugares tan lejanos como fue en el día de hoy, es muy gratificante recibir distintas experiencias de cada una de las escuelas y reunirnos en torno a la educación. Hoy día, no es cierto, todo apunta a que una de las energías que se tiene que comenzar a utilizar en el país es la energía solar. Se necesita mucho capital humano técnico y profesional que trabaje en esta área y se necesita avanzar en esta área de formación técnico profesional. El seminario de hoy fue bastante aclarador en ciertas dudas que teníamos respecto a este último punto que estuvimos tocando respecto al Centro de Desarrollo para la Educación Media, de la implementación del currículum, la información de los paneles fotovoltaicos, que es lo que se viene, nos dejó bastante claro y con muchas dudas para seguir investigando y aprendiendo. Todos los elementos que permitan la mejora del aprendizaje y las capacidades para poder que los jóvenes logren un contenido, logren capacidades distintas para poder insertarse en el mundo laboral, son dignas de ser captadas y obviamente nosotros dichosos de participar en toda esta jornada. Felicito a las Fundaciones Arrasal porque nuevamente alienta esta forma de comunicación con los estudiantes y los resultados están a la vista. Es decir, hay una permanencia en el tiempo, docentes que se reencuentran, se forman lazos que ayudan a lo que en definitiva todos buscamos, que es fortalecer un poco la educación profesional desde el punto de vista o desde la mirada nuestra como actores principales.